Muy buenas, bienvenidos a otra edición del Informe Botello. En esta ocasión nos vamos a centrar en tres jóvenes andaluces que están triunfando en la primera división española de fútbol, en el Elche. Permitidme empezar por Fidel, el onubense, un jugador que ha pasado por múltiples equipos en Andalucía, desde el Recre, el Córdoba, el Almería. Una trayectoria dilatada y siempre marcada por unos patrones de conductas muy reconocibles en su fútbol. Uno contra uno, calidad técnica y una capacidad de adaptarse a lo que le piden los entrenadores que le han permitido disfrutar de múltiples minutos en esta temporada. Con Escribá está rayando a un nivel altísimo, siempre dentro de la manera de jugar del 1-4-4-2 con Mojica como carrilero por detrás suya. Mucha polivalencia y sobre todo adaptación. Siguiente protagonista, Tete Morente, ya lo recordarán de la temporada pasada, lo traímos también aquí en el Informe Botello, futbolista gaditano que tiene calidad a raudales. En esta temporada, cierto, le está costando entrar más en la pizarra de Escribá, pero siempre desde esa querencia por ir a la banda para buscar el uno contra uno, para ser profundo, para a la mínima buscar sus centros y, por supuesto, ese trabajo hacia atrás. La fase defensiva siempre presente en un futbolista que va a tener muchísimo futuro en este equipo a lo largo de la temporada, no hay lugar a dudas. Y para terminar, otro de los protagonistas, otro gaditano que desde la parte de atrás, en este caso la defensa, el central, Diego, que ha pasado por Cádiz, Recreativo Ganada, Sevilla, Sevilla Atlético. Un futbolista contundente, potente, de buena salida de balón. Para Escribá es una de esas piezas que siempre tiene en la recámara y que a lo largo de la temporada está llamado a ser uno de los líderes en la zaga. Interesante también su perfil en las acciones a balón parado. En definitiva, tres jóvenes andaluces que siguen triunfando en la primera división española de fútbol.